Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Me llamo Gustavo Alegre y me encuentro con la señorita, señorita, señora, no quiero meter la pata, Luciana Segovia, acá en Territorio Rock, no quiero meter la pata, señorita, ¿no? Sí, señorita, hola, ¿cómo estás? Sí, señorita, no estoy casada todavía, o sea, me casé dos veces, me divorcié, pero ahora estoy soltera, así que señorita. Chicos, tomen nota, a ver quién tiene suerte. No sé, no sé. A libre de interpretaciones, no quiero decir nada fuera de lugar. Lu, acá en Territorio Rock acostumbramos, al menos yo, mejor dicho, acostumbro a hacer las notas enfocándome un poco en lo que casi nadie se enfoca, que es los comienzos de uno como músico, como banda, y en tu caso, ya que estás de solista, me gustaría saber cómo fueron tus inicios, el día que te hizo clic la cabeza como para decir, me quiero dedicar a la música, amén de que, para quien no conoce, la señorita no solamente es música, sino también es empresaria y también modelo, también un montón de cosas, coach, tiene una marca que se llama Bullshit, ¿me estoy salteando algo? Amén de todas esas cosas. No, 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 me quedan grandes algunas cosas que dijiste, pero bueno, empresaria, no, tengo una pequeña marca de ropa, pero sí, bueno, es un pequeño emprendimiento, y modelo, tampoco, me saco fotos de mi marca de ropa, pero justamente por la marca, pero no, 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 no es que soy modelo, pero no me dedico al modelo. Vale la corrección, entonces, muchísimas gracias por corregirme esas partes, entonces, pero... No, no me dedico al modelaje, me cantaría, pero no, 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 pero igual está bueno escuchar cómo suena todo, ¿eh? Por lo menos está bueno. Lu, ¿cómo fueron esos inicios donde vos hiciste clic para dedicarte a la música, tu fuerte? ¿Dónde vos hiciste? Yo hice clic hace muchos años, cuando estaba estudiando, en realidad cuando yo terminé el colegio, me acuerdo, hace un montón de años, me acuerdo que hablé con mis papás, y les dije que me quería dedicar a la música, yo crecí mirando videos de MTV, y nada, conocí un montón de bandas que hoy son mis bandas de referencia, ¿Cuáles son tus bandas referentes? ¿Cuando MTV era MTV? Claro, salió No Dab con Just a Curl, donde, bueno, las mujeres, conocí a algunas mujeres solistas, como Madonna, y no conocía muchas bandas, y de repente salió No Dab, después salió Garbage, y mucho más adelante salió Evanescence, y terminaron siendo mis referentes como para comenzar mi carrera. Yo les dije a mis papás que quería dedicarme a la música, y mis papás me sacaron cagando, literal. ¿Me dijeron que no? ¿Me dijeron que no? Que no, que no, que no servía para eso, que yo tenía que estudiar una carrera, que tenía que, que no cantaba lindo, que tenía que estudiar medicina, o abogacía, o algo así, como todos los padres, ¿no? Que quieren, inconscientemente, le hacen mal a los hijos. Exactamente, exactamente, pero eso en realidad es una forma de tratar de cuidarlo, yo creo que mis papás me quisieron cuidar un poco, y me dijeron que no, porque claro, para nosotros la música era un hobby, nos juntábamos con los familiares, y tocábamos la guitarra en las reuniones familiares, en las navidades, y en los Año Nuevo, y de repente era un hobby para nosotros, entonces me dijeron que no, yo sufrí un montón, empecé a estudiar en la facultad, en bioquímica, estudié dos años de bioquímica, después terminé aburriéndome en la facultad, y me vine a ir a Buenos Aires, en ese caso yo soy de Buenos Aires, pero ahí estaba viviendo en Bahía Blanca, me fui a vivir a Buenos Aires, en Buenos Aires me pongo a estudiar una carrera más social, estudio Relaciones Públicas, hasta quinto año, y en quinto año me di cuenta que no... No era lo mío, no era lo mío, y justo yo trabajaba en Telefónica Argentina, y se había armado como una banda para la fiesta de fin de año, y ahí empecé a cantar, y de repente, bueno, nada, ahí empieza como la pasión de decir, che, pará, no, yo quiero hacer esto en serio. Ahí empezó el pum dentro tuyo, así, la espan... Mal, yo me había casado, tenía veinticuatro, veintidós años, de los veinticuatro, a ver, sí, me casé, cualquier cosa, era un desastre, y de repente me separo, me divorcio, y conozco a los chicos, a Gabriel, que fue quien quería armar una banda, y empezamos a armar, hicimos irse. En ese caso yo, como no había dejado la facultad también, otra vez, entonces trabajaba, y a la tarde, a la mañana trabajaba de secretaria, a la tarde daba clases de canto, y a la noche ensayaba, grababa, tocaba, y todo. Tenías una agenda abultada, digamos, para tus actividades del día. Sí, me quedaba dormida en la oficina, y toda la plata que ganaba era para pagar ensayos, grabaciones, toda la primera, la plata de mi divorcio fue como, bueno, pagué el primer disco de Circe, fue todo muy, muy trastabillado, en el sentido de que no me acompañaba a ninguna situación, no era que yo tenía el apoyo de mis padres, tenía un sustento económico para poder hacerlo, tenía conocimientos, yo me tuve que poner a estudiar, pero arrancó mi pasión por eso, cuando me encontré haciendo lo que todo el mundo hace, que era trabajar, estudiar, y sin embargo así, yo no me sentía plena, yo no me sentía llena. No te sentías llena, algo te faltaba dentro tuyo, te sentías vacía, querías encontrar otra cosa que te llene y lo encontraste por ese lado, digamos, y dijiste, esto quiero. Exacto, yo había hecho todo lo que hace el común de la gente, hasta me había casado, estaba casada, tenía una vida casada, hacía la facultad, trabajaba y no era feliz, no me gustaba lo que estaba haciendo y de repente empecé a sentir con los ensayos y cuando empezamos con Circe empecé a sentir que eso era lo mío y tenía un trabajo mientras tanto para poder sostener los ensayos, los discos, las grabaciones, un montón de cosas que yo pagué por muchos años y nada, y arrancó ahí el tren con Circe, donde Circe empezó a funcionar y yo largué todo, largué la oficina y me quedé con los alumnos nada más y ahí empezó mi pasión y la disciplina y el estudio y el laburo, todo unido en lo que es la música. Entiendo, entiendo. Bueno, particularmente yo conocí Circe, escuchá esta anécdota por mi parte, yo conocí Circe por César Andino, cabezones. Ah, sí. Bueno. Sí. Un día me fui a la casa de él y estábamos tomando mate, él y yo solo ahí en su departamento ahí en Palermo, cuando vivía en Palermo, y cuando hizo el video Mi Reina, ¿te acordás? Sí. Bueno. Sí. Yo dije, ¿y estos quiénes son? Dije, porque aparecía gente en el video, viste, que no conocía. Me dice, gente de Circe, me dice. Circe. Ah, bueno, la voy a buscar, dije. Y empecé a escuchar desde aquel entonces. O sea, que gracias a César Andino, de cabezones, conocí en aquel entonces, cuando salió, recién salía Mi Reina, me acuerdo que escuché... No entiendo. ¿Nosotros salimos en el video? Según él, sí. Me dijo, gente de Circe. No recuerdo bien quién es o a qué personaje en particular en el video se refiere, ¿sí? No quiero decir nada que no corresponde, pero él fue... Texto las palabras de él, ¿eh? Texto las palabras de él en una conversación ahí privada que tuvimos. Desde aquel entonces yo conozco a Circe. ¿Quién es la persona? Desconozco. Habría que ver el video y fijarse quién es puntualmente, sinceramente. No recuerdo. No recuerdo, sí. No recuerdo, sinceramente. No recuerdo. César fue nuestro primer productor, el productor de nuestro primer disco. Él estaba a pleno con cabezones y coincidimos en el lugar de ensayo. Ensayábamos en el mismo lado, entonces nos conocimos y empezó a... Él producía bandas y la verdad es que César nos enseñó muchísimo cuando... Nosotros no entendíamos nada. Éramos muy chiquitos y sonábamos muy... Y él vino y dijo, no, la voz tiene que estar acá, vos tenés que ocuparte al equipo, vos tenés que hacer tal cosa, vos tenés que... Sí, tiene eso. Nos arrenó, nos arrenó un montón y Circe empezó siendo Circe de la mano de César Andino. La verdad que sí, le agradecemos un montón. Yo te digo que yo recuerdo eso y desde aquel momento, en aquel entonces, hasta el momento, yo conocí todo lo que hacés vos con aquella banda y bueno, ahora lo que hacés en modo solista. Simplemente una anécdota como para tirártela ahí... No, re lindo. Tenemos, no, obviamente, tenemos el mejor recuerdo de César con respecto a su laburo con Circe, donde nos enseñó un montón de cosas. Creo que todo lo aprendimos de él. O sea, él me decía, yo tenía conversaciones en privado y me decía, vos tenés que ser la cantante de la banda, tenés que marcarte la banda al hombre, tenés que hacer esto, nunca te tienen que ver mal, vos tenés que empezar el escenario de esta manera. Me dijo un montón de cosas que me resirvieron hasta el día de hoy. Así que estoy muy agradecida con César. Exclusivo en Territorio Rock. Lu, Luciana, ahora yendo más al presente, voy a tratar de fusionar una pregunta junto con tu trabajo. ¿Te sentís completa, digamos, en tu actualidad? ¿Te sentís que cumpliste un sueño en base a lo que estás presentando ahora con ¿Voy a ponerme bien? ¿Tiene algo? Sí. Sí, me siento plena. Me siento muy contenta porque estuve con una inquietud durante muchos años mientras yo estaba tocando con Circe, donde tenía una inquietud de cantar otras cosas y de sonar distinto y de tocar, darme el permiso de hacer otro estilo. Y la verdad es que dentro de la banda yo no lo podía hacer. Entonces estuve esa inquietud acompañándome muchos años y de repente, bueno, las cosas, si a uno no le da pelota, empiezan a golpear y decir, eh, hola, acá estoy, fíjate que, acordate que vos tenés ganas de hacer esto. Y se dio el momento en Circe, se dio un ciclo donde, bueno, pude soltar eso para probar lo que tantos tenía ganas de hacer, tantas necesidades tenía. Entonces estoy muy contenta porque estoy en plena búsqueda. Reciente te contaba que estaba componiendo, me estoy encontrando haciendo un montón de cosas que antes no hacía. O sea, me estoy comprometiendo con las letras de una manera súper... Personal profunda, digamos. Sí, siempre fui personal. Lo que pasa es que ahora, al no tener ningún otro filtro, porque como no tenés un... no estás en una banda. Yo no estoy en una banda donde, bueno, todos tienen que estar de acuerdo con esto. O sea, yo planteaba una letra y a ellos les gustaba o no, entonces me pedían que me vayan más para un lado, más para el otro. En este caso es 100% lo que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer, cuándo, dónde. Es muy... es muy placentero, ¿viste? De repente tocar una balada como fue Irse, que fue la primera canción que yo saqué, cantar una canción que no tiene nada que ver con el rock y de repente permitirme hacer eso, para mí es enorme. Obviamente que, bueno, a la gente le puede gustar o no, porque me conoce desde Circe y por ahí me chocó un poco lo nuevo o no. De eso quería decirte algo que tomé como apreciación en los videos. Vi un grado de gente que dio dislike, ¿viste? Como considerado. Yo dije, a ver, la chica hace lo que realmente quiere hacer. Hay gente muy cuadrada que te quiere encasillar en un solo estilo de música y no es así. La música es para todos los gustos, tamaño y colores. Si ella quiere hacer en su versión solista, lo quiere hacer así y listo, gente. Circe fue una hermosa época que vivió y que hay que disfrutarla. En algún momento se le ocurrió hacer... Además, la música... Claro, la música de Circe sigue sonando, sigue... Claro. Vos podés ponerse y está, están todos los videos en YouTube, lo podés escuchar por Spotify. A mí me causa mucha gracia cuando me escriben. Te juro, me he reído a carcajadas de algunos comentarios. Sí, de haters, de los haters. Porque es realmente muy gracioso. A mí me... O sea, quiero respetarlo y trato de entenderlo y por ahí entiendo que yo representa por ahí una frustración del otro. Entonces, qué sé yo, el ataque... Pero es muy divertido. Me causa mucha gracia. La gente toma como que yo... Como si fuese su empleado, ¿viste? Claro, sí, sí. Vos tenés que hacer esto y tenés que tocar así y tenés que salir con este tema y tenés que tocar así y esto que estás haciendo no está bueno, así que mejor volvés, volvés a decirte, volvés... Y es muy divertido porque yo... Es como decís, hago lo que yo quiero. Exactamente, exactamente. Entiendo que la exposición haga que la gente opine y está perfecto y yo lo... O sea, no borro los comentarios, ¿ves? No borro los comentarios negativos, yo dejo todo. Es divertido, está bueno, que la gente opine. A mí, no, yo no voy a cortar la opinión de la gente. A mí me encanta. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no. Lo bueno es saber... Lo bueno es saber dónde uno está parado y hacia dónde quiere ir. Es así. El juego de la exposición es así. Hay gente que te va a... Que le va a gustar, hay gente que no. Y yo no pretendo gustar a todo el mundo. Yo pretendo gustarme a mí. Exactamente. Es por donde se empieza. Por uno mismo se empieza. La gente tiene que entender eso. Tiene que entender que se empieza por uno mismo. La persona se tiene que sentir a gusto con lo que hace y es lo que transmite. A quien le gusta bien y a quien no. Ahora, como para ir ya bajando un poco las persianas de la nota del 1, te quiero robar mucho tiempo. No, ¿por qué? Yo soy muy charlatán, ¿entendés? Yo también. Bueno, te iba a preguntar dos preguntitas que yo siempre hago así como manera clásica acá en el sitio. Primero que nada, antes de hacerle las preguntas, ¿le recordamos a la gente que está viendo la nota dónde oficialmente encontrar tu música, Luciana? ¿Le recordás, por favor? Bueno, en todas las plataformas digitales están mis dos canciones que salieron, que son Irse y Voy a Ponerme Bien. Lo pueden encontrar buscando en, como en Luciana Segovia, tanto en YouTube, en Deezer, en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas. Así que ahí pueden encontrar todo, opinar si quieren y disfrutarlo. Perfecto. Ahí, oficial, digo oficial porque hay mucha gente que resube cosas y eso no se hace, señores. Hay que respetar el trabajo de los artistas, ¿sí? De manera oficial, ¿sí? Hay que buscar las cosas, comprar y ayudar a todos, por igual. Bien, decía que esto de la cuarentena que nos tiene a todos encerrados es inevitable hablar, es casi imposible no tener presente el tema en casi cualquier ámbito. Ahora, en base a esto que estamos viviendo y que de momento nos estamos estirando al 10 de mayo, porque no sabemos cómo todo puede suceder, nadie tiene la palabra, ni siquiera el señor presidente, como este... Esto afecta a muchos de distintas formas y también para futuras cosas. Es decir, a los músicos en general les afecta de una manera de... Bueno, algunos dicen, bueno, tengo más tiempo para poder componer, ya sea lo musical, lo lírico, etc. Algunos le dan tintes políticos, otros le dan tintes existenciales. En tu caso, Luciana, ¿cuáles serían los cambios que pueden llegar a anunciarse o por lo menos decírmelo acá en el momento que se te venga a la cabeza con respecto a futuras cosas con Luciana Segovia mirándote en tercera persona? Te maté, ¿no? Yo esto lo digo en todas las notas, que me preguntan cómo estoy viviendo el tema de la cuarentena. La verdad que para mí, para mí, la cuarentena no es algo positivo en el cual, uh, voy a aprovechar y a componer. Yo siempre compongo, estoy tratando de componer. No, a mí me es indistinto, porque yo me dedico a esto. Entonces es indistinto si hay una cuarentena o no hay una cuarentena. Para mí, el tema de la cuarentena no es algo que me ponga de buen humor, que me ponga alegre, que me ponga, uh, qué bueno, voy a aprovechar y voy a hacer tal cosa. No, siempre me pasa que no me levanto siempre bien, me pongo triste, quiero salir, quiero conocer, quiero ver a todas mis, a la gente querida, quiero hacer un montón de cosas, quiero tocar en vivo, me muero por tocar en vivo. Entonces, este, estoy medio resputeada yo con esto de la cuarentena. No es que, ah, qué bueno, todos me preguntan, che, bueno, y vos que ahora que sos músico, ¿estás aprovechando para componer? Yo lo hago siempre. No es que la cuarentena es una competencia de creatividad. Esto, la cuarentena es una situación horrible que está viviendo el mundo, en realidad, ¿entendés? Eso me pasa a mí con la cuarentena. Entiendo, entiendo. Bien por ese lado, porque no, siempre hago las mismas preguntas, pero no todos contestan de la misma forma. Ese es el chiste de esto. Ahora, como paráis, cerrando bien en las últimas preguntas, ¿qué bandas podrías recomendarme Under, nacional, de tu gusto? ¿Tres o cuatro, si tenés en mente? Sí, hay un montón, hay un montón, hay un montón que a mí me gustaban y que dejaron de existir también. Entonces, hay un montón que están activas ahora, no sé, qué sé yo, no sé, había un montón de bandas, no me quiero comprometer con ninguna, porque yo conozco un montón y porque si nombro tres me van a enojar el resto, pero... Está lleno, está lleno de bandas. ¿Bandas o artistas, solistas? Qué sé yo, está lleno. Yo, no sé, no me quiero comprometer con nadie, pero me gusta muchísimo Sobe Gotuso, que es la cantante de Salopantallas. A mí, ella me encanta porque tiene una voz súper dulcecita y está preparando todo su material solista, ya saca un par de canciones. Sobe Gotuso me encanta, me encanta. Ella es... Te nombro a ella sola y después te digo, bueno, no me quiero comprometer con nadie más. Está bien. Por último, vamos finalizando con la última pregunta, Luciana. Mirándote a vos en tercera persona, con esta nueva faceta que estás viviendo y que vas a vivir, supongo yo, muchísimos bellos momentos por delante y también muchísimos malos momentos por delante. Luciana Segovia, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de vos en este momento? Mirándote a vos así en espejo, digamos. Soy una persona súper tenaz. O sea, he fracasado millones de veces y me he levantado dos millones de veces, ¿entendés? Entonces, me ha pasado que viví un montón de cosas y una de las cosas que siempre me dijeron es la capacidad que tengo de levantarme nuevamente y volver a empezar. No tengo problema en volver a empezar. No tengo problema. Así que eso me parece un aspecto súper positivo. Y un aspecto medio ambiguo, que puede ser positivo o negativo, es que soy muy sentimental. Todo me lo tomo muy a pecho. Lo bueno, lo mal. Miro una película de amor y lloro un montón. Miro una película de terror y me asusto horrores. Y de repente vivo un romance, lo vivo con todo. Y tengo un proyecto como ahora y le doy todo. Y de repente es como que soy muy de dar todo siempre. Lo bueno y lo malo. Me enojo y me enojo fuerte. Rompés todo. Es como que soy intensa. Soy muy intensa. Entonces pasa que eso a veces es muy bueno para las cosas lindas y muy malo para las cosas no tan lindas. Podríamos decir que no tenés grises. No, no tengo grises. Bien, Luciana Segovia acá por Territorio Rock. Muchísimas gracias, Lu, por haber pasado por acá nuestra humilde casa acá en TerritorioRock.com y Territorio Rock en el canal de YouTube. Lo están viendo ustedes. Y también si quieren ver más información que la que charlamos acá en la entrevista, pueden dirigirse a TerritorioRock.com y ahí van a encontrar un montón de información de Luciana y todo el ambiente del rock. y metal. Luciana, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, darnos tu tiempo para esta charla. Muchísimas gracias a vos, Gus. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Los invito a todos a que me sigan en Instagram, Luciana Segovia. Ahí estoy tirando toda la información que hay de todo lo que vengo haciendo, de lo simple que vengo sacando y cuándo, fecha de estreno y fecha de todo. Así que visítenme y nada, espero que nos volvamos a ver y a charlar un poco. Ojalá que la próxima sea en persona y no por medio de videollamada. Ojalá que sea en persona. Claro, no en un tiempo de cuarentena, ojalá sea en persona y con una nueva canción también. Ojalá, ojalá sí. Espero que nos veamos pronto. Gracias, Lu. Hasta luego y nos veremos en la próxima. Beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!